La Universidad Autónoma de Chile aquí en Talca, gracias a una alianza estratégica que tenemos con la Dirección Comunal de Salud de la Municipalidad de Talca y el CESFAM hasta Buruaga del Barrio Norte, hemos podido realizar esta campaña que favorece a nuestros estudiantes, a nuestros funcionarios y a sus familias, de tal manera que hemos contado con la asistencia de estas personas que han venido a vacunarse contra el COVID, primera y segunda dosis, y también contra la influenza. Así es que creo que es una interesante e importante contribución de la Universidad Autónoma de Chile hacia su comunidad universitaria y sus familias, y por supuesto, contribuir también a esta campaña nacional de vacunación contra estos dos virus. Súper tranquilo, súper ordenado, con esto quiero agradecer además a la Universidad por la organización, ¿cierto?, porque nosotros nos contactamos para poder vacunar hoy día y mañana en horario de 10 a 3 de la tarde con vacunas para el COVID y para la influenza. Influenza en nuestra sala, ¿cierto?, y aquí estamos vacunando contra el COVID. Tenemos para primeras y segundas dosis Pfizer y Sinovac según corresponda. Ha sido súper, súper ordenado, un flujo constante, ¿cierto?, pero muy ordenado. Lo encuentro una súper buena iniciativa por parte de la U, porque, bueno, muchos no teníamos claro los lugares donde teníamos que ir a vacunarnos, entonces esto igual es como súper más central para todo. Es espectacular porque aquí está el grupo objetivo, aquí es donde la mayor parte de las personas que están corriendo riesgo, que somos los jóvenes, están aquí y es importante que hagan esto aquí en esta universidad. Todo súper tranquilo y es súper bueno de que acá en la universidad se imparta esto. Considero de que los jóvenes tenemos que darnos la oportunidad y claramente, como existe la oportunidad, tenemos que vacunarnos. Creo que es un proceso súper importante, que todos deberían vacunarse para que podamos salir luego de esto. ¡Gracias!